A fin de apoyar a sus agremiados en el uso de las innovaciones tecnológicas y adelantos digitales, la Canaco Morelia inauguró la Sala de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS Don Luis Torres Villicaña. El presidente de la Canaco Servitur Morelia, José Maldonado López, destacó la labor de Luis Torres Villicaña al frente del organismo empresarial. Maldonado López informó que la sala en la que se invirtieron 350 mil pesos está equipada con lo último en tecnología. Sonido de control remoto, sonido envolvente, micrófono inalámbrico, 21 computadoras con capacidad para diseño de programas de audio y video, el mismo número de escritorios y sillones. Destacó la importancia de la capacitación a sus agremiados en el tema del Internet para las empresas en crecimiento. Esa es suma importancia en la capacitación en el manejo de los sistemas computacionales para las empresas en crecimiento. Señaló como vital la inauguración de esta sala, pues según estudios realizados, más de 25 mil empresas agremiadas a la Canaco Servitur no cuentan con computadoras ni Internet. Es de vital importancia contar con esta nueva sala de la capacitación en las TICS, don Luis Torres Villicaña. Por su parte, el edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, destacó el apoyo brindado de la Cámara a todos los empresarios. Lo que yo veo es que en la Cámara han logrado sí empujar, sí reconocer a quienes están en la cúspide y ojalá sigan creciendo porque generan empleo y sus ideas se consolidan. Maldonado López finalizó detallando que la dependencia que encabeza representa a más de 35 mil empresas de la capital y los 24 municipios que están dentro de su jurisdicción y en su consejo directivo participan de manera honorífica 52 socios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.